en este momento HCH Televisión Digital. Nosotros en este momento estamos viendo en la pantalla lo que pasaba allá en el departamento de Olancho y que nuestros compañeros allá acreditados periodistas en esta zona nos indicaban. Al parecer hay lesionados en este accidente, aparatoso accidente en la carretera de Olancho. Así son los detalles que nosotros le estamos adelantando pendientes de más información. Vemos como nosotros le informábamos que es una patrulla de la Policía Nacional la que habría sido pues después de un despiste dado vuelta y provocado este accidente que nosotros le reportamos en este momento. Mire, sabemos que estas carreteras aunque se miran bonitas, que se miran bien planitas, sin baches, amplias incluso podría darse para correr pero no puede pasar de 80 kilómetros por hora. Y la autoridad es la que le indican a uno con las pistolas de que no puede andar corriendo, pero miren lo que pasa aquí. En Olancho le dice en Tumolandia por lo mismo porque ella pone muchos túmulos porque la gente se va a exceso de velocidad y la gente se enoja por los túmulos, pero es que también hay que controlarse un poco, es un poco peligroso si usted va a exceso de velocidad. ¡Suscríbete al canal!